Hoy estuvimos en el IPB, presentamos con el abogado un recurso de reconsideración por este brutal aumento que nos está haciendo el gobierno de la provincia, más que todo el IPB. Nos presentamos con nuestro abogado representante, el doctor Virizuela. ¿Qué me ibas a preguntar? Bueno, la presentación, ¿quién se la ha recibido? ¿Han tenido la posibilidad de charlar con alguien en el IPB? No, no, porque nosotros la primera vez que fuimos, ya le habíamos comentado anteriormente que el señor, el administrador, no nos quiso atender directamente. Y bueno, dejamos también una nota en esa vez que fuimos, dejamos una nota, un escrito, mesa de entrada solamente. ¿Hoy están con los plazos legales como para hacer este tipo de presentaciones? Porque sabemos que estas cuestiones administrativas tienen sus plazos y todo ese tema. Sí, sí, sí. Nosotros lo que estaba pasando con el gobierno, que era una cosa que no podíamos informar sobre a los vecinos, y ni siquiera el gobierno, por el hecho de que el gobierno, las resoluciones ministeriales o cualquier resolución que ellos toman, por ley, tienen que ser publicadas en boletín oficial. Sin embargo, esta resolución ministerial no fue nunca publicada en boletín oficial, y seguramente la estarán publicando en esta semana, porque hasta hoy a las 9 de la mañana se nos cumplía a nosotros el tiempo administrativo para poder presentar el recurso. Sebastián, ¿han aunado criterios? Porque la semana pasada charlaon y nos decían que varios habían consultado particularmente con abogados, hoy aunaron ese criterio y fueron con un solo abogado y han hecho esta presentación. Sí, sí, sí. Nosotros seguimos desde el día, bueno, desde hoy, que presentamos el recurso este, pero de todas maneras hay otros vecinos que lo van a hacer por sus propios medios. La situación por ahí se ha tratado quizás de instalar esta cuestión de quizás un alquiler es mucho más caro de lo que se paga por una cuota de una casa. Acá no se discute eso, sino por ahí las cuestiones contractuales que ustedes firmaron en su momento cuando fueron a entrar a las viviendas. Exactamente. Nosotros lo que queremos que se cumpla, acá hay un contrato que firma cada vecino de acá. Este, el tema de cuota de la vivienda, mucha gente que critica porque esto, porque lo otro, nosotros no vamos a entrar en esa discusión. ¿Por qué? Porque si ellos tienen ganas de discutir y decir algo, que le vayan y le pregunten o le digan al gobierno. Nosotros, cada uno de nosotros, hemos cumplido los requisitos para llegar a tener la casa. Hemos esperado los 10, 15, 20 años sin cuñas políticas ni nada, ni banderas políticas ni nada por el estilo. Y nosotros estamos hoy en día en nuestra casa porque nosotros firmamos un contrato el cual estipula el aumento. Nosotros de ese aumento no estamos reclamando porque ese aumento es el que nos corresponde. Lo que sí estamos reclamando es este impuestazo que nos manda el señor gobernador, nos manda este impuestazo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que se revea y que se corrija la irregularidad de que hay sobre esta resolución ministerial. ¿Tienen la esperanza de que alguien los va a llamar, no sé, a ustedes como representantes, para tratar de buscarle una solución? Porque más allá de lo que sucede ahora, los gastos, por otro lado, sí, tienen que seguir pagando impuestos, seguir pagando un montón de cuestiones. No, nosotros no tenemos nada que dialogar, ni siquiera con el gobernador, ni con el administrador del IPB. Nosotros no tenemos que dialogar con ninguno de ellos porque nosotros no hemos tomado una medida arbitraria. Ellos fueron los que comenzaron con este decretazo o resolución ministerial, lo que sea que hayan sacado, que encima la ocultaron, la tenían ahí bajo poncho y no la publicaron en boletín oficial para que nosotros no tengamos, en realidad, toda la resolución esa completa para que podamos accionar en contra del IPB o de la provincia. Sebastián, por último, hoy, esta noche, van a tener una reunión con los vecinos aquí en la Plaza de Valle Chico. ¿A qué hora es la convocatoria? Sí, esta noche, a partir de las 22 y 30, nos vamos a estar convocando con todos los vecinos de acá, de Valle Chico y, bueno, los barrios aledaños que se puedan acercar para estarle informando porque es una medida que se toma a beneficio de todo el brutal aumento y la resolución ministerial esta del señor administrador del IPB, de Raúl Jalí, no sé quién será el que la hizo.